¿Qué es la temporada de turismo? Bueno, propulsando todas cosas bonitas para que cada vez los elijan con mayor frecuencia. Van percibiendo la cantidad de gente que los visita, que no solamente es de la zona, sino que también hay gente que elige de otros lugares venir a vacacionar a Almafuerte. Así es, así es. Hemos hecho un relevamiento, como vos decís, no es de la zona solamente, sino que es de la provincia y de provincias vecinas. Tuvimos la suerte, pero es puntual por los eventos que han venido, que han venido gente del extranjero, pero creo que la convocatoria obedece al evento. No nos lo podemos creer de esa manera, pero bueno, estamos en esto creciendo. Bien, bueno, y ahora Vir, con este gran evento que se viene con Picnic y con toda la organización que implica en esta semana. Exactamente. Bueno, estamos haciendo una apuesta muy grande con el evento que es Picnic, un festival gastronómico, que se va a desarrollar el 23 y 24 de febrero desde las 12 del mediodía a las 12 de la noche aproximadamente. Vamos a contar con la presencia de restaurantes de acá locales que van a tener sus stands. Vamos a tener food trucks también locales y muchos invitados. Vamos a tener espectáculos en vivo. La primera noche, por ejemplo, cierran los chicos de los churrinchis y la segunda noche la van a estar coronando los chicos de hipnótica. También vamos a tener charlas en vivo con masterclass de chefs que van a estar cocinando en vivo, mostrando todas sus destrezas. Vamos a tener también una plaza de niños para que los más chiquitos también tengan sus actividades, con castillos inflables, charlas, clases de cocina, pero también para que ellos puedan disfrutar de la gastronomía. Así que, bueno, muy entusiasmados y esperando que sea un gran evento para la ciudad, por supuesto. Bueno, la idea de que también en el más fuerte está esta posibilidad de que la moda de los food trucks también llegue acá. Ya se sabe cuántos son, de dónde vienen. Exactamente, son aproximadamente 25 puestos gastronómicos entre los stands locales y los food trucks invitados. Vienen food trucks de Colonia Carolla, de Río Tercero, de Río Cuarto, de Córdoba, más los locales, por supuesto. Tenemos la presencia de Maxi Arias también, el chef ganador de Los Cóndores, del festival de Yacanto, del disco, que también va a estar dando una masterclass y va a estar también con su propia stand, cocinando. La presencia de Cristian Quintero, es un chef muy destacado acá en la localidad, que también va a estar con su especialidad del disco de arado. Así que, bueno, tenemos una propuesta muy variada, que va a estar buenísima, creemos. La gastronomía en la ciudad está creciendo muchísimo, entonces, bueno, este festival también fue una forma de dar respuesta a ese crecimiento y potenciarlo, obviamente. Exactamente. La entrada, el predio, es libre y gratuita. Exactamente, la entrada es libre y gratuita. El festival se autofinancia, digamos, con el ingreso a sponsors de la ciudad, de empresas, instituciones que nos están apoyando, y también del canon que están pagando todos los participantes, por supuesto, del evento. Bueno, lo que queda de febrero, lo que queda de marzo, ¿algún evento para difundir en esta área y en este bonito lago? Al margen de lo que Virginia está informando, bueno, en este mismo fin de semana tenemos la vuelta al Piedras Mora, ya en su sexta edición, con alrededor de 800 participantes, ¿sí? Así fue, 800 participantes, con cupo lleno, no se permiten más. Ahí sí, realmente nos vuelven a visitar de todo el país que es turista y competidores, y bueno, eso realmente alto compromiso. Vuelvo a hacer hincapié en el evento de picnic, invitamos a todos los ciudadanos y amigos de Río Tercero, porque somos vecinos y más que nada amigos, para que nos visiten, para que tengamos la suerte de que lo recorran, hagan uso y lo disfruten, y en realidad nos potenciemos mutuamente como vecinos que somos.